Y ahora estamos con Ignacio Muñoz, un maestro, él podría peinar así dormido con las puras manos, quien está haciendo el peinado para la pasarela de Sandra Weil. Ignacio, cuéntanos de qué trata, qué fue lo que te pidieron. Mira, estamos haciendo un peinado con mucha textura, te explico, estamos haciendo mechas torcidas y luego marcándolas con la tenaza y van alternadas con unas mechas láseas y algunas otras solo marcamos de la raíz a medios y luego la punta la dejamos láseas para lograr como diferentes texturas y juegos de cabello. Después lo que vamos a hacer es recogerlo en una cola, no vamos a usar para nada cepillo, ni peine, ni nada, todo se recoge con los dedos en una cola muy suelta y cada modelo lleva una cinta de acuerdo al outfit que lleva. ¿Fue una cosa de capricho, de estética o se basaron en alguna idea o en alguna otra imagen? Pues mira, como estamos presentando primavera-verano, en primavera-verano siempre los cabellos van con mucha soltura, con mucho más libertad y los diseñadores siempre se remiten a que las mujeres están en la playa, están de vacaciones y peinados casi como si ellas se los hubieran hecho. ¿Cómo podemos saber si estamos en manos de un buen estilista? Pues yo creo que haciéndole las preguntas pertinentes, ¿no? dame un buen diagnóstico de mi cabello, por qué me estás recomendando estos productos y te tiene que dar un buen discurso y un por qué te recomiendo esos productos, qué tipo de cabello tienes y qué te recomiendo. Ignacio, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos con más en Cosmopolitan. 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 Cosmopolitan.